¡Ah! Estoy muy cansada. Lo único que veo son árboles y un desierto camino largo por caminar. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Tantos bosques! ¡Ah! ¡Me ayuda! ¡Oh! ¡Un árbol gigante! ¡Qué cosa más extraordinaria! ¡Oh! Allá a lo lejos parece que veo una casita. ¡Ojalá haya alguien que me ayude! ¡Y pronto! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Una casa hecha de dulces! ¡Oh! ¡Ojalá que haya alguien porque estoy muy cansada y muy hambrienta! ¡Oh! ¡Me han golpeado la puerta! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Hola, jovencita! ¡Bienvenida a mi humilde casita! ¿Qué es lo que anda haciendo una muchachita tan pequeña y tan bonita sola en este bosque? ¡Pues sola! Estaba persiguiendo a un conejo que vi herido y luego se me perdió y me perdí yo también. ¡Cosa de mandinga! ¡Oh! ¡Pero pasa! ¡Pasa, jovencita! ¡Eres muy bienvenida a mi humilde casita! ¡Ay! ¿Es en serio? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Espérame, jovencita! ¡Que soy una abuelita! ¿Te gustan los trenes? ¡No! ¡En realidad me gustan los juguetes! ¡Oh! ¡Eres muy graciosa! Pero bueno, estos son trenes de juguetes. ¿Quieres jugar? ¡Que sí quiero! ¡Claro que quiero! Entonces, estás invitada a jugar con los trenes. Escúchame, por favor, muñequita. ¿Sí? Te quedarás aquí. Voy a preparar una rica comida. ¿Quieres comer también? ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡Muero de hambre! Ok, muñequita. Espérame aquí. Yo te llamaré cuando esté la comidita. ¡Gracias! ¡Gracias! Trenes me encantan. Los trenes me encantan. ¡Muñequita! ¿Sí? ¿Dime? Ya está la comida. ¿Podrías venir a comer, por favor? ¡Claro! ¡Ahí voy! ¡Y tengo mucha hambre! ¿Qué cenaremos hoy? Hoy cenaremos jamón crudo cocinado. ¿Qué clase de comida es esa? No te preocupes, tú solo come, come. ¿Y sabes una cosa más? Dime. ¡Podrías comértelo todo! Tienes mi propio permiso de comerte toda la comida que desees. ¿Es en serio eso? Pero por supuesto que sí. Come, come, come. ¡Ay, gracias! ¡Y eso que todavía no has probado el postre! ¡Guau! ¡Qué muero de ansias! ¡Quiero esto! ¡Qué rico! ¡Quiero un poco de esto también! ¡Helato! ¡Y un animal de mi favorito! ¡Qué rico, qué delicioso! ¡También quiero de esto! ¡Voy a comerme todo! ¡Me voy a comer todo, 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 todo! ¡Está muy rico! ¡Ay, qué rico! ¡Está muy rico todo! ¿Qué tal has comido, niñita? ¡He comido mucho! Señora, ¿cómo es su nombre? ¡Mi nombre es Rosa de la Blanca! ¡Un gusto, Rosa de la Blanca! ¿Y el tuyo, jovencita, cómo es? ¡Yo me llamo Candy! ¡Candy! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Seguramente debes ser rica como el caramelo! ¡Jejeje! Ok, Candita. ¿Puedo llamarte Candita? La verdad que no me molesta. Llámame como quieras. Ok, se ha hecho muy de noche y creo que hasta mañana no vas a poder salir a caminar por el bosque para buscar el camino. Así que yo te invitaría a que te quedes en esta casita y que descanses una buena suestita. Ay, bueno. Gracias, Rosa de la Blanca. Sígueme por acá, por favor. Ok. Puedes dormir junto conmigo. ¿Qué te parece? Me parece genial, Rosa de la Blanca. Voy a ir a lavar los platos, ¿sabes? Ya vuelvo. Ok, adiós. Quiero decirte algo. Por nada, pero por nada, por nada en el mundo. Cuando vayas a tocar este espejo, ¿me has escuchado? Bueno. Ok, vuelvo en un momento, por favor. ¿Pero qué tendrá de extraño este hermoso espejo? Rosa de la Blanca está grabando los platos. Y a mí ese espejo que me parece tan hermoso, lo voy a ir a tocar. ¿Qué puede tener de peligroso este espejo tan maravilloso? ¿Qué ha sido ese grito? Mejor voy a corroborar que Candy esté bien. ¿Candy? 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Eh? ¿Dónde estás, Candy? No sé. Estoy encerrada. ¡Auxilio! ¿Has tocado el espejo mágico, Candy? Ah, no. ¿Cómo que no? Si me acabas de decir que estás encerrada. ¡Ay, bueno, sí! ¿Rosa de la Blanca? ¿Por qué se ríe? Porque, niñita tonta, has tocado el espejo mágico. Y... ¡Has caído en mi trampa! ¿Pero qué es esto? ¿Qué sucede en esta casa? Niñita tonta, lo único que sucede es que mi nombre no es Rosa de la Blanca. ¿Y entonces cómo se llama? ¡Soy Rosa de la Verde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Y ahora qué harás conmigo! Es obvio que de ahí no puedes escapar. Y lo que yo haré contigo es... Un hechizo para engordarte aún más y luego te iré a comer. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Dije que te voy a comer, por si no escuchaste. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no puede ser posible! ¡No! Sí puede ser posible, para Rosa de las Verdes. Aquí está mi gran comida y el ingrediente secreto, ¿sabes cuál es? No, ¿cuál es? El ingrediente secreto eres tú. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Y ahora, calladita te me quedas ahí, porque ¿sabes una cosita? ¿Qué? Nadie te oirá, porque estamos solas en el bosque. Ok, empecemos con el hechizo, para que esta comida salga aún más rica. Patas de arañas, ojos de murciélago. ¿Por qué es que está bailando? No entiendes nada, porque es para darle un buen sabor. Por ejemplo, existe la salsa y existe el baile de la salsa. Y ahora, por favor, déjame continuar condimentando mi rica y única salsa. Ahora tendré que comenzar nuevamente. Patas de arañas, ojos de murciélagos, plumas de búhos, plumas de cuervos también, ¿cómo no? ¡Y saliva de lombriz! Voy a añadir el ingrediente secreto a mi salsa especial. Ya tengo mi ingrediente secreto. ¿Quisieras probar un poquito? ¡No! ¡No sabes lo que te pierdes! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues yo sí voy a probar. ¿Qué? ¿Pero qué me ha pasado a mí lo que estoy diciendo? ¡Mir, mir, me salió mal esto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Tengo que corregir esto, por favor. ¡Ay, ya, ya no voy a llegar a ningún lado! ¿Cómo voy a hacer para alcanzar un libro? ¡No puedo, no puedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero revertir esta salsa, por favor! ¿Cuál es el secreto? ¡Algo ha salido mal! Ok, voy a quedarme trabajando. Uy, mientras ella se queda ahí, se me ha ocurrido una idea genial. La casa está hecha de dulce. ¡Ya sé cómo escapar! Comeré una parte de la casa y me escaparé por ese hoyo. ¡Papá, araña! ¡Ojos de murciélagos! ¡Cáscara de serpiente! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Espero que esta vez funcione. ¡Ha funcionado, sí! ¡Niña, ha llegado la hora de comerte! ¿Niña? ¿Hola? ¡No! ¿Niña? ¡No! ¿Cómo es posible? No, no puede ser posible esto. ¿Dónde está la niña? ¡Se ha escapado! ¡Me comió una parte de mi casa encima! ¿Encima que se escapa, se come una parte de mi casa y encima me deja un semejante agujero? ¡Noooo! ¡Sí, he salido, por fin! ¡Nunca voy a entrar a una casa de un extraño! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!